Vamos a platicar del State of Play, las películas que hemos visto, este... El Sonic Central. Sonic en la central de abastos. La Sonic en la central de abastos. Y tenemos de invitado al nuevo Javi, porque Javi está oficialmente despedido por segunda semana consecutiva. Roy de BigiZone. No quiero venir a trabajar, amigos. En esto, digo ya, Roy se está enterando ahorita por ese fricio. Por eso mientras vamos a aventar el intro. Aquí ya pasamos. Bienvenidos a un Ceno Show más. Como cada lunes, como siempre, como ya les dije, el invitado de honor del día, Roy. First Frame de BigiZone. Yo todavía lo tengo congelado de mi lado. No sé si... No, el mío ya parpadeó, pero continuó lentamente. Sí, el mío también parpadeó. Ok, ahorita vamos a ver si este... Ahí está. Vi que moviste las pupilas. Moviste las pupilas. Estás sonriendo, güey. Fue como los TikToks nos han visto ahorita de cuando el personaje principal hace su último movimiento. Y empieza una canción de Linky Park. Ayer estaba jugando con... Espera, Palesum. Acá a mi siniestra. Arriba tenemos a MarioX23 y yo, David Dizzi, Ali, en esta cosa que es... ¡Hola, Cortinilla, revivía, Roy! ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ahí está. Ya, ya está. Hípercámara rápida, ahorita todo, güey. Está viajando en el tiempo, güey. Ahora es como esos videos de... Cuando la gente graba una planta creciendo, que es como... Así. ¿Cuál es su...? No, ya está vivo en el viejo este, pero está vivo. ¿Todo bien? ¿Todo a gusto? Yo, el disco. Sí. El Discord ya deja de actualizarte. ¿Qué más quieres actualizar? ¿Qué tan difícil es mantener un Discord? Bueno, no, ahora no, porque también ya lo usan para los bots de inteligencia artificial, entonces yo creo que eso es lo más latoso de estar actualizando Discord ahorita, yo creo. Gracias, Stable Diffusion, que no nos patrocina, pero debería. Pinche Discord. Ajá. Hola. Pues sí, amigos. Fue hace una semana el State of Play, pero como el mejor medio, decidimos hablarlo apenas. Es que nos dejó muy impactados, la verdad, saber de muchas cosas que vienen, muchas cosas que van a tener secuela, muchas cosas que van a tener remake, y que posiblemente... Muchas cosas que no anunciaron. Muchas cosas que no anunciaron, sí. A nadie le importaban, güey. Ajá, sí. Que todo lo que ahí están. Pero todo se... Llenó ese vacío que nos dejó Nintendo, porque oficialmente no hubo directo en septiembre, y posiblemente ya no lo veamos hasta enero, febrero del año que entra. Con el Switch 2, diría Javi, aquí en este momento. Vamos a hacer aquí la anotación para que vea que está en nuestros corazones. Pero sí, ¿qué opinaron en general del State of Play? Iba con mucho miedo. ¿Por qué? Yo tenía mucho miedo. Pues sí, ¿por qué miedo? Porque antes, como un día, dos días antes de que anunciaran el State of Play, se había filtrado su madre. Y había... No, no un chingo de remasterers, pero sí había dos, tres, que dije, no mames. ¿Por qué? ¿Por qué van a hacer esto? Y lo bueno es que nada más se cumplió uno de esos remasterers. El de Horizon, ¿no? El de Horizon, que lo dejaron hasta el final. ¿Horizonte va a tener un... ¿Por qué? La parte positiva... Ya se podía upgradear, ¿no? Pero ahora ya como tal es... Es que ya tenía como un parche para Play 5. Ajá. Pero ahora van a hacer como lo mismo que con el de Last of Us. Sí. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! Pero con 10 dólares y ya tienes el juego base, creo. Ya. ¿Qué the fuck? Eso fue lo más pedorro del State of Play. ¿Por qué? Porque no era Bloodborne. ¿Por qué no es Bloodborne? Tal vez por eso... Mira, también Roy es parte de esa secta de personas que... ¿Tú también lloraste? ¿Tú también lloraste, Roy? ¿Sí? Eh, sale el mami. Sí, bro. Yo sé que eso no va a pasar nunca. ¿No has jugado Bloodborne? No, el único Souls que jugué y terminé fue Elden Ring. Ve otra... Ajá. El peor show para que Javi no esté defendiéndose. Oye, este... Yo no sabía... Bueno, esto sé que no tiene que ver con el State of Play, pero lo vi. Lo de Star Wars Jedi y el Survivor que va a salir para Play 4. Sí. Ah, sí. ¿Por qué? Ahora los juegos, este... De plano... Van en dos. Nadie tiene Play 5, vamos a vender en Play 4. Es que yo insisto, el salto generacional no es lo suficientemente relevante como para que los juegos no se den el... No se permitan todavía salir en un Play 4. Y ahí el hecho de que hagan eso con ese juego, pues es lo que yo he venido diciendo desde como viejito gritándole una nube. La Next Gen todavía no estaba bien cocinada. ¡Ah! Yo ahorita que lo estoy jugando en mi Series X... ¡Wow! En su Series X. Está muy bonito, está bien bonito. Es un juegazo. ¿Por qué en el Series X, güey? ¿Por qué está bien? Teniendo un Play 5, güey. ¡Nah, mames! Esa cosa está bien culera, güey. ¡Ah! En tamaño sí, ajá. No, el Dual Sense es lo que hace que valga la pena. No se conecta a internet. Y está culera. Pero, o sea, siendo objetivos, no hay muchas diferencias entre Play 5 y Series X. O sea, realmente la mayor diferencia es el control. Yo apago mi Play 5 y no me pone el Fast Resume para poder regresar luego del juego. Tiene que iniciar desde cero y me hace enojar. Y Xbox me guarda un juego que jugué hace un mes y de pronto lo pongo y de pronto es Corea. Te quedaste aquí yo. ¡Ay! ¡Wow! ¿Dónde está el desafío ahí? Tú sí me entiendes. No Play. Esa es la generación de TikTok. Que lo quieren todo rápido. Sí. Yo consume TikTok, güey. Yo en este momento de la charla es como de yo quiero vivir esos traumas, señor Stark. No, no, mejor es batallar la siguiente generación. Parece que esta no quiere nada. Mi consola más nueva sigue siendo el Nintendo Switch. Y bueno, al parecer, pues mientras todo siga saliendo en Play 4, no tengo urgencia. No hay razón. Sí, o sea, de las cosas más potentes que han salido en esta generación que puedo jugar, no he jugado, pero podría, pues está el Den Ring. Ahí viene este... ¿Cómo se llama? El Star Wars que viene. Creo que Horizons sí salió para Play 4, ¿no? El Forbidden West. Ah, no, sí. No, sí, porque yo lo jugué ahí. Sí, yo lo jugué ahí. ¡Wow! Lo que no salió... Y con mis manos de las pantallas se carga, güey. Lo único que no salió fue el DLC. Eso sí me salió. Bueno, pero también los DLC... Bueno, el DLC de... Este... El de Frozen Wilds, pues está coqueto, pero también si no lo juegas, pues tampoco es como que estés perdiendo de nada. El juego es demasiado extenso para aprovecharlos. Pero sí, amigos... Yo sigo pensando que la next gen es pantallas de carga, güey. Sí, sí, sí. Es las pantallas de carga, sí. Sí, tío, ¿no? Eso, güey. Esa es la next gen, güey. Sí, de hecho, sí. La generación TikTok. Sí, la generación. Efectivamente. ¡Pero quiero jugar ya! Pobrecitos, todos los que le metían empeño en programar las pantallas de carga interactivas. Ajá. Valieron. O sea, eran... O sea, eran... El Tenkaichi 3, que te ponías a jugar con Vegeta. ¡Ah, sí, sí, sí! Sí, con un comienzo. Sí. Esa es la buena cosa. Lo gocan sacando las espadas. Sí, 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 sí. Las pantallas estas de Spider-Man en el metro. O sea, que puedes jugar el Spider-Man 1 en Play 5. Se echaron al plato al Spider-Man 1 en el metro. O sea, hay gente que posiblemente jugó Spider-Man 1 en su Play 5 y nunca se enteró que Spider-Man viaja en el metro. ¿Qué? Es mortal. En Play 4 y no me interé, güey. Nícalo. Nunca hice Fast Travel, güey. Ah, mi El Macho. El... ¿Qué? Pero a veces tenías... No, no, no. Es que nunca supe cómo hacerlo. Es que no sabía que se podía. Nunca supe usar el metro. Ay, no. Horas de mi vida. Oye, Cyberpunk en Series X sí tiene pantallas de carga. A veces me da flojera usar el Fast Travel. Hay otra que iba a decir. La pantalla de carga de peleas en Street Fighter 6. Que puedes ponerlos a hacer caritas. Nada más te alcanza el tiempo para que hagan dos caritas. Dos caritas ya se tardó mucho. No fuera Switch porque ahí sí te... Ah, sí. Ahí puedes hacer un monólogo. Hola, ¿cómo estás? Si es que me explotan. Acá. Si es verdad. Escúchese. Ay. No lo hagas... No lo escuches, güey. Ahorita nos fuimos a jugar algo que no pueden jugar estos nextgenistas. No te preocupes. Selvita. Ahorita hablamos de Selvita. Ahorita hablamos de Selvita. ¿Qué pasó con Pokémon Snap? ¿Ya murió? No, todavía sigue ahí. Pero pues es que llegó Selvita. Y cuando llega Selvita, es la princesa, hijo. Ella dice, a ver, quítame tu... Llegó y dijo, quítame tu pinche juego. Este, quiero en la tele grande. Este, cómprame una pizza. Ponme y te vas a desvelar. Dije, a la orden. ¿Cómo que vas a morir? Es el 12. A la orden. Si no me juegas, te mueres. Así la princesa, ¿no? Oye, plot twist de David va a jugar Pokémon Snap en un año. En septiembre del 2015. Ahí la llevo. El new Pokémon Snap. Cuando salió, lo jugué. Me desesperó muchísimo. Lo dropeé. Es el contexto para Roy. Lo retomé este año porque este año me propuse darle amor al backlog. Y dije, a ti te empecé, vamos a acabarte. Lo acabé. Y dije, oye Mario, ¿cómo está eso de la platinada de este juego? Y ya me empecé a enterar que pues hay acciones, ¿no? Que ya lo dije como tres shows seguidos, pero como que desbloqueas acciones diferentes de cada Pokémon. Y le agarré cariño, pero un cariño bien raro, porque ahora sí lo estoy disfrutando. O sea, ahorita no es como de... Yo también tropeé el juego y no lo resumí. Y se entiende, se entiende. O sea, sí es un juego muy... O sea, y además muy largo. O sea, para platinar sí. Pues yo fácil, ya llevo ahí como 50 horas. Y digo, 50 horas de estar repitiendo los raids para sacar una sola foto de un solo Pokémon que todavía no consigues en cuatro estrellas. Está cañón. Yo creo que sí, Javi tiene razón y tengo síndrome de Estocolmo. Pero ahorita lo pausé porque la princesa manda. Este... Y sí, o sea, también este... Pikmin 3 que lo estábamos platinando, Abby y yo también dropeado. Este, Splatoon que llegó... Que afortunadamente llegó con sus últimos eventos antes de Zelda. Igual ya va ahí. Y ahorita estamos enfocados ahí. Ok. Todo el amor al Backlog ya dijo, no, ya no hay amor. Sí, 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 no. Ya no hay amor. No quiero volver a ver. Y lo peor es que en cuanto acabe Zelda, pues ya más o menos ahí rayando llega Luigi... Mario y Luigi. Ah, Mario y Luigi. Supercarnales. Entonces, quién sabe cómo... Es el próximo mes, ¿verdad? Díganme que sí es el próximo mes. No es este mes. Sí, sí, sí. Es a finales de este, creo. Eso. Y no hay dinero. No hay dinero. Es el remake de Silent Hill 2 también. Gente que patrocina estos contenidos, aquí anúnciense, somos baratos, seguramente se van con un Fede Lobo y les van a querer sacar los ojos. Por una décima parte de lo que le van a dar a Fede Lobo. Los anunciamos aquí. Con el puro código ya. Sí, sí, sí. Oye, el Mario y Luigi se estrenan el 7 de noviembre. Ah, mira. Ahí está. En teoría, sí es el mes que entra. Uy, no, no. Sí, 7 días de diferencia. Bueno, dos quincenas, dos quincenas. Hombre. Conmigo no aplican las quincenas. ¿Qué es eso? ¿Qué? Trabajador independiente. ¡Busos! Bien, vente. No sean adultos. Es feo ser adultos. No querés que han chavuz. Los Rugrats se los dijeron. Sí. Los papás de los Rugrats tenían nuestras edades. Y vean. Y vean cómo está. Ya lo que le pasó a Hugo Picos. Andaba preparando pudín porque perdió el control de su vida. Sí. Eso me pasó a él. Soy yo haciendo galletas a las 2 de la mañana. Imprimiendo monos a las 2 de la mañana. Fijando aquí, güey. Sí. Ya ven. No crezcan. Disfruten. Jueguen. Jueguen. Jueguen por un demonio. Jueguen. Jueguen. Ay, como primitos. Así como de cuando... Ay, es que estoy aburrido. ¿Podemos jugar? Es como dijo de la chingada. Yo quisiera tener tiempo de aburrirme. Hace mucho no me aburro. Quiero sentir eso otra vez. Ese momento en donde te arranas y es como... No tengo nada que hacer. No tengo nada que hacer. No, y lo peor del problema también es que llegan así las 8 o 9 de la noche y es así como de ya me quiero dormir. Sí. Y en los momentos en los que dices, ok, me voy a sentar, voy a ver este... voy a seguir viendo One Piece. Te sientas, prendes y empiezas. Y ya despiertas y ya avanzaste un chingo y le tienes que regresar porque no es... ¿Sabes cuál juego me pone así ahorita que estoy jugando? Final Fantasy X, cabrón. ¿El 10? ¿El 10? ¿Cómo leer un libro? ¿Qué fue? ¿Qué fue este...? Es de los mejores juegos de PlayStation 2, según esto. Ganó muchos premios, de los más vendidos. No, está muy lento y es... No he jugado nada, es mucha historia. Que llevo como... 10 horas y casi todo el tiempo es todo así. Hoy jugué tantito y me estaba durmiendo. De pronto maté a todos los villanos, solo apretando a y roncando. Y es como de... Ya pasó historia, entonces yo me quedé así como de... ¿Qué pasó? ¿Se acabó? Este chido está bien, hasta ahorita está de huevo. Muy poco gameplay y hay como un minijuego como de fútbol acuático. Está horrible, no le entiendo nada. ¡Pincho juego feo! Y además es duro, ¿no? Porque pues Final Fantasy, una IP sagrada, llegar con esas declaraciones es fuerte, ¿no? Pero sí hay muchos juegos que yo creo que el tiempo les ha jugado medio chueco. Justo. Hoy justamente... Hoy justamente estaba oyendo una charla en un... Igual en otro podcast que no era este... Andaba yo de traicionero. Que estaban hablando justamente de qué juegos les gustaría dejar así como lo tienen en la memoria. Porque saben, de cierto modo, que si regresan a él, esa imagen que tienen de ese juego se va a ir al caño. Sí. Yo creo que por eso también Nintendo todos los ports que sacan no son remakes. ¡Ay, les va tal cual! Ajá, para que lo sigan amando como salieron. Pero con Nintendo sí es como atemporal. Sí, sus juegos sí son atemporales. O al menos los Mario. Los Mario sí son atemporales. Sí. Son chidos. Los Zelda no tanto. Hay unos Zelda que sí me... Los primeros dos son muy prohibitivos. O sea, yo no sé la gente en su momento cómo le hacían. En la época del 3E, güey, también yo Skyward Sword lo dropeé. Lo dropeé así, cabrón. ¡Oye! Porque sí. Le va a pegar. No mames. Ese me gusta. Es que Skyward Sword tenía muchas mecánicas muy de una generación antes. Como muy juego de Play 2. Y digo, también para una entrega que estaba anunciando el... Creo que eran los 20, ¿no? Los 20 años de Zelda. Más o menos. Y que era justamente una historia que iban a hablar de... Fue un año de mucho mame con Zelda. Porque es como... Este juego te va a hablar como del origen de todo. Vamos a aventar los libros de Hyrule Historia, Art and Artifacts y todo eso. Y pues sí, el juego como que estuvo muy sencillo para lo que la gente esperaba en esa época. El remake creo que sí arregla esos cositos leves que tenía. ¿Tú no jugaste? Sí. El de Switch. Claro, pero yo porque estoy enfermo. Es mi Sonic. Cualquier cosa que me... Ese sí fue. Creo que es de los pocos Zeldas. Y lo va a platinar. Ay, qué tocado. Es más, a la fecha lo único de Zelda que no he platinado, nunca, ni una sola vez, son los figurines de Wind Waker. Eso creo que sí lo logré. Porque para hacer eso tienes que jugarlo mínimo. O sea, si sabes perfectamente qué hacer, mínimo jugarlo dos veces. Porque hay monitos que en la primera pasada no puedes sacar. Porque te dan la cámara después. Eso lo hice con el de Wii U porque el de Wii U sí me turbo mamó. O sea, el de GameCube me mamó. Pero como ya tenías la banderita que hace tu vida más fácil. Tu barquito. Sí, güey, ahí me acuerdo que la primera vez me tardé un poquito y ya dije, ¡ah! Lo voy a platinar, güey. y en un fin de semana me lo eché en un fin de semana al 100% y dije a la verga ya no recuerdo nada ya todo asqueado jamás win-win que desamó top 3 ustedes si se dedican a platinar juegos y tú también ni digas que son esas 200 horas en Helldivers pero no está platinado imagínate porque no le echas ganas porque es que es que ocupo gente pero pues aquí estamos pero no avisan fue como una indirecta de es que no juegan le cantamos la canción de los puerquitos de vale solo quiere trabajar nunca quiere salir a jugar o algo así si soy imprime su trabajo es estar viendo su impresora así fijamente para que todo salga bien es que estar cuidando la máquina ahorita está prendida seguro sí ahorita está apagada wow si vieran acá acá tengo todo un desmadre es que el señor imprime 3D también con texto para para ok como es phantom sí ahí está en shiny en shiny está está padre gracias pero el star of play el de braille pues sí empezamos con el tema de este de que van a sacarle su su limpia su lavado de cara un juego que no necesitaba todavía un lavado de cara este que bueno si no lo han jugado tienen otro chance de un pretexto para comprarlo recomendado yo lo recomiendo mucho yo también otro juego que sí platine ese sí literal platino porque fue en playstation este el dlc no lo platine ese sí no pero el regular sí todito este ¿qué más? ¿qué más anunciaron? bueno de lo que a mí ¿eh? el ghost of jotei el ghost of jotei ajá que hubo mucho revuelo yo creo que por las razones equivocadas porque había mucha gente quejándose de que la protagonista ahora es mujer ajá puta y yo creo que todos esperaban que fuera jin a mí me emocionó el hecho de que no estuviera jin ajá como protagonista porque pues eso implica que el el término fantasma o ghost pues sea como una leyenda en esas tierras ¿no? entonces es más un título de algo ¿no? que alguien más puede es como un manto que alguien más puede llegar y pues volverse el fantasma yo también estoy de acuerdo o sea que no hayan usado a jin es como de ok la historia de jin llegó hasta aquí que me parece bien ajá y vamos a empezar otra historia otro panorama otro lugar es que si es muchas veces el mejor camino pero ya lo vivimos con The Last of Us que solamente vamos a decir eso pero la gente se pone bien espesa con sus este con sus personajes favoritos y no los quiere dejar ir aunque aunque sea la mejor decisión para la shut up hasta ahí hasta ahí ponte el freno hermano ponte el freno hermano narrativamente narrativamente no me gusta estamos hablando de otra cosa está 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 feo pero o sea el ejemplo era ese que a la gente le cuesta mucho trabajo como que pese a que sea una decisión interesante para la trama es como de no mames no pero yo quiero todavía a mi persona o le pasó a Zelda también o sea es como de como que sin link o sea bueno va pero yo creo que a muchas franquicias le pasó yo creo que pero hay juegos donde funciona ¿no? en Resident Evil cambian a cada rato de protagonista en The Last of Us 2 aunque no les gusta sin jugarlo todavía en Halo también pasó en Halo en Halo claro que sí no cambian a mi maestro lo de CT sí pasó está chido a mi me gustó lo de CT pero extraña al maestro y que bueno en Ghost of Jotel lo que va a pasar es se pasó a chingar al Assassin's Creed ¿no? del nuevo no luego con eso de que Ubisoft dijo no pues que crees lo vamos a mandar al próximo año ya no va a salir este no pobre cabrón pobrecito ese juego ya nació muerto Ubisoft está bien a ver si no le pasó con un conco y si está si está pasando una etapa y fea concord pues te habíamos dicho que incluso hasta podría ser como de ok lo retiramos le hacemos unos ajustitos y lo volvemos a sacar precisamente como es no creo que lo hagan yo creo que es que Play es bien orgulloso porque aparte yo insisto es mucha chamba ya hecha como para que nada más la hayan mandado al bote de basura así o sea duele así de huevos es concord costó dos veces lo que costó God of War Ragnarok así de cabrón es que pretendían que ese iba a ser su próximo gran juego así pum pero yo creo que desde la concepción estaba era era Helldivers pero también quisieron hacer todo con las nachas no güey no le dieron atención a Helldivers los de Play ahí lo tenían a su muchacho concord sí güey sí 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 y es muy chistoso porque están haciendo como una serie en Prime y ahí hay un capítulo de concord güey entonces la única manera en la que concord va a quedar plasmado y quién sabe todavía está la posibilidad de que ese capítulo también no salga nunca precisamente por ese tema falta ver que salga sí estaría muy XD pero este el fantasma buen anuncio me llamó la atención el primer juego le fue muy bien y estaba muy padre se lo platiné mira muy difícil ¿no? sí te lo vas a comprar ¿te lo vas a comprar? ¿el Yotei? ¿el Yotei? el Yotei yo creo que sí ese a ese sí le quiero entrar porque este Tsushima es un gran juego y es un mundo abierto y encontrar un mundo un mundo abierto que sea bueno es difícil y la narrativa muy la narrativa todo el muy atistado muy histórico también el PD o sea sí pisándole los pies a Assassin's Creed en sus inicios pero pues justamente o sea es atender ese nicho que de cierto modo este Assassin's Creed como que dejó medio abandonado como que lo quiso retomar ahorita con sus últimos juegos donde como quisieron reiniciar su saga pero como que no más no no ha conseguido ese cariño que tenía antes pues pues es que Assassin's Creed yo creo que el último bueno que yo recomiendo así bien 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 es el 4 el Black Black el de piratas sí sí justamente ya después de esos híjole me voy a dar a la tarea de jugarlos todos les estaré contando ahora que acabe con los Final Fantasy apenas va en el 10 ¿qué ocurre? de hecho tengo todos los compré todos por favor vamos a ponerle una fecha porque los compraste todos porque estaban baratos no 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 parentales para hacer compras en línea es que en este caso el niño y el adulto son la misma persona no es el problema de tener dinero de adulto ajá exacto y está el problema en tener Xbox porque Xbox da un chingo de ofertas sí están muy buenas luego es como de oh 70 pesos a mí me dan ganas de entrarle también a Assassin's Creed pero me dan más ganas de entrarle por ejemplo a Ghost of Tsushima y ahorita agarrarlo desde el principio cuando ahorita que está joven que ya salga el Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima uy en Monterrey y en el cerro además es en es en Hokkaido esa parte toda bien explorada para nosotros de Japón ahí te vamos primero Jesus primero primero Hylia anda bien metido yo les digo yo les dije que en cuanto salieras él debía estar inmamable y apenas es semana uno este ¿qué más anunciaron? ¿qué más anunciaron? ¿qué más? ¿qué más? el remake de estos juegos del Vampiro de Vampiro Ajá Soul Reaver yo recuerdo yo recuerdo haberlo jugado para Dreamcast Pirata sí yo play uno cinco minutos ahorita les traigo en la caja wow Mario haciendo una mareada tirado de impreso la chapita lo va a abrir y ya no va a estar el juego no la 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 en blanco y negro y en una hoja rosa pero un disco regraga vale y nada más es que está ahí con plumón chayana iba a decir el vampirín así le pusieron corridos tumbados ajá mira está buscando ahí está bien ahora donde chingados lo puse güey Mario no no tiene un cuarto güey tiene una bodega ese juego está muy bueno pero al que le van a hacer remake es al segundo porque ese es este también como que esa saga está medio enrevesada porque empezaron según yo como juegos como con perspectiva cenital este y muy raros como diablo no ajá sí 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 y luego ya se volvió como más este pues como lo que eran los juegos de mascotismo en la era del 64 play 1 pensando en Mario Bros este Donkey Kong Banjo Kazooie que era como estos munditos Spyro y bla bla que eran estos munditos ibas avanzando con tu personajito y esas cosas entonces ahí como que fue una especie como de secuela pero también como un reboot para los que apenas iban entrando porque te platicaban mucho de la historia del original y este porque tienen como muchos protagonistas ¿no? la franquicia sí 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 hasta y también aquí estoy parafraseando pero hasta donde tengo entendido el que va a salir el Soul Reaver sería como con otro personaje que tiene ahí un paréntesis extraño con el personaje principal del juego anterior no me encontré no me encontré pero 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 encontré a Sonic a Sonic ¿qué estás haciendo aquí? me comí a Soul Reaver así hablamos mucho de lo demás ahora toca hablar de Sonic ajá sí no 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 está ni modo no sé quién está pues ya ensé o se están agarrando y no nos más bien creo que aquí está ah Legacy of Kain ahí está sí ese 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 mero Legacy of Kain ¿qué es eso? ¿que son Demons? creo que son Demons no lo sé tú dime pues parece una o sea pues parece una bolsita de Demons huele a Demons tengo ¿por qué tienes cero les dije les dije iba iba a sacar el disco iba a ser un disco de Chayano algo así generator sí creo que sí es de Demons es de Demons sí y ahí viene entonces ahí lo jugué no lo tenía lo jugué pues quién sabe cómo le vaya a ir porque pues ya tuvimos el remake de este ¿cómo se llama? este otro medieval que no le fue tan chido yo siento que fue porque nada o sea era el mismo juego igualito nada más que con gráficos de ahorita y creo que lo habían hecho más fácil era la queja de la raza pero se veía bonito digo también no le di chance en su momento porque había muchas cosas que jugar como para jugar un juego de hace 100 años pero me dan ganas de entrarle en su momento o sea cuando tengo un chancito sí me dan ganas prioridades sí todavía tengo que platinar un poco con el snap por ejemplo ya ya ni lo intentes todavía no veo a Charizard no mames no has visto a Charizard es que voy en orden Mario estoy portinando el río y ahí no está Charizard ah tenés numérico o sea ya los pasé unos y ya me regresé pero no vamos a entrar otra vez a hablar de Pokémon Snap es el agujero de conejo yo la neta solo conozco a Soul River por el Fede Lobo hace poquito sacó un video ¿no? de eso tiene no solo un video el güey tiene campañas solo por eso conocí a Soul River ya no me tocó a mí Fede Lobo ¿no te tocó? les decimos todo nos ha tocado primero Dios ah caray Fede Lobo tienes ganas de tocar a Palesun obviamente sí ¿qué tal si hay un problema güey? hay como en el espacio-tiempo uno explotar mira lo que hiciste Barry ajá pues sí ese es el que más me sorprendió y del que menos he hablado cagadamente yo creo que también la raza no confía en que vaya a ser un buen remake de esas cosas Master ¿no? algo así no sé o sea pero yo siento que son de esas cosas que como que sería más padre una secuela que un remake porque el remake es como de nada más les vamos a dar esto y cállense sí es que hacen falta ¿no? más historias ajá nuevas en general es como el ¿qué? el Crash Bandicoot 5 que según esto se lo estábamos bien y que al final lo cancelaron algo así se pasaron Xbox dijo no ¿por qué? no lo canceló Activision antes es que la historia está así hicieron los remakes de Crash dijeron ah no mames quedaban chidos hagan el 4 vamos a hacer el 4 que quede chido quedó chido pero no vendió lo mismo que la trilogía pues original de Crash entonces Activision dijo ah no manches no nos dio nos dio mucho dinero pero no mucho mucho dinero entonces a la verga su secuela y ahora van a hacer un juego de servicio basado en un MOBA con los personajes de Crash es que Activision que además estuvo horrendo y que creo ya cerraron servidores ¿no? sí ya no existe bueno que no es no horrendo como tal pero pues era un jueguillo ahí party cuando normal cuando escuchas Crash no piensas en un MOBA no piensas en un juego de servicio dijeron a Pokémon les funcionó pero es Pokémon y ni tanto porque ya también ya se murió ¿sí? ¿ya? sí ya más o menos porque en los torneos sigue sigue apareciendo bueno más bien es la compañía que no lo deja morir en el término casual ya no lo dejan morir pero ya yo siento que ya nada más están rascando a las llamadas ballenas a la gente que ya invirtió un chingo de dinero en el juego y que sigue invirtiendo dinero y ya subieron de precio el pase subieron de precio el pase pues ya ya nada más el único objetivo de ese juego es hacer dinero hasta que se les ocurra ahí una idea millonaria para regresar a todos es que también sí es una apuestota hacer un juego de esos y pues ya están los que están establecidos pues ahí tienes a League of Legends pues ya esas son inamovibles ¿todavía sigue League of Legends? sí pero eso es tóxico sí también el una droga hermano en general los MOBAs en general los MOBAs son muy tóxicos unidad es que al final si lo piensan pues los MOBAs es como jugar Overcooked pero más clavado así de de feo se pone la Overcooked pero sin las risas pero durante dos horas continúa no mames es que en una sola partida si tomas en serio Overcooked ya no es divertido nada más se escucha el silencio y el juego sabes sabes que tenías que cortar algo y volteas a ver a tu compañero y tu compañera es como ya nada más oye se lo llevó la rata ajá 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 hay que jugar eso ya ajá ajá bueno está bien en diciembre otra noticia también muy importante que anunciaron en el Star of Play Valworth va a salir pero a ver cuánto dura después de la demanda no espérate lo quieren mandar a móviles también por alguna extraña razón güey qué pedo porque su código lo permite oye pero ya va a ser la edición con historia ya va a tener historia completa pues yo o sea yo tenía entendido que Play no dejaba como este juegos early access en su tienda ajá pero con Palworld por segundo sigue en early o sea no es un juego completo verga a lo mejor tienen su chanchullo ahí cuando le fue mejor a Palworld que a no tengo Pokémon pero tengo Palworld es que Fortnite fue igual era un early que si salió en consola ajá y creo que descubrieron que estaba más padre sobre el tiempo le atinaron no y además record que no olvidar le dieron a la gallina de huevos de oro copiando un modelo que ya estaban haciendo los de PUBG y dónde está PUBG ahorita se comieron su torta oiga se acuerdan de PUBG así alguien en la noche está durmiendo y de repente pela los ojos y prende la luz y PUBG uno de nuestros mejores videos de Twitch es por PUBG estamos jugando jugamos jugamos eso si no 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 ese es el de Carlos Dutti ¿cómo se llama? Warzone Warzone también es de de hombres mamados pero no nunca jugamos PUBG ya no ya hay skins de todo hay loli sí también hay skins el Warhammer en Warzone también Warzone ya pero también ballena pero Warzone no tiene elastiger así es afrozono afrozono y a mister increíble y les puedes poner capas y los puedes poner a bailar chistoso pero pero Call of Duty tenía a tres después poner capas ya entendí ajá me fui para atrás porque se van a morir güey les va a pegar etna moda güey no pues es que Warzone quién sabe a ver qué pasa con Call of Duty este año bueno seguir vendiendo te lo firmo esperemos esta madre no deja de vender va a estar día uno en Game Pass entonces ahí digo bueno pero en Game Pass del el tier más alto ah sí el último ahí les jugaron Chueco yo se lo dije a muchas personas les van a jugar Chueco con lo del Game Pass de 300 varos y mi Game Pass de 10 pesos entonces no es para esto si no es pandemia amigo qué guay y qué más entonces hubo en ajá sí es este lego Fortnite ah güey lego Fortnite pensé que ibas a decir Lego Horizon no Dynasty Warriors Origins eh tal vez más ya era como medio hay cosas de VR también seguramente tienen su sección de VR había había un juego que se llama The Midnight Walk se ve muy bonito ese The Midnight Walk Monster Hunter Wilds uh Wilds 28 de febrero no mames ya me era o por qué ya güey ya no wow 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 aquí 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 lo ocupo el crossover de eh ajá Stellar Blade y Nier qué es eso qué chingón qué chingón pero eso qué va a ser ya es si anunciaron ajá que eso es solo una skin supongo ¿no? es como pues supongo es una skin de Nier en Stellar Blade ¿no? ajá de Nier ajá con modo foto ya sí seguro eso es obvio claramente ajá no podía ser de otro modo cuando puede ser este fotógrafo cochino sin involucrar temas sociales en la privacidad de tu recámara no la gana bueno sí cada quien si ya pagaron por eso sí pero no guiño guiño los Javis los Javis del mundo saben qué peda también anunciaron Dragon Age Dragon Age no me acuerdo del subnombre pero sé que es un Dragon Age ¿cómo? Bailgard ah Bailgard sí y se ve bueno o sea realmente quiero que este juego salga bien porque siento que si no le va bien este Dragon Age van a mandar a Bioware y no quiero que Bioware vaya como un Visceral Game Suite todavía no está listo para morir todavía no todavía no todavía nos deben un Mass Effect más Pale joven es que el pedo también es de que Pale pide muchos juegos que la promesa está ahí desde hace siglos y a estas alturas no sé si pase mira si Metro es Prime 4 eso sí pasó eso no existe bueno sí no existe no existe ya nos o sea lo que nos dieron también pues ahora mi historia de Metro y Prime 2 lo que vieron era Metro y Prime 2 era el remake no se equivocaron de ayer así de bien cuidado está esa pinche IP que lanzaron a esa madre con un logo equivocado era como de pendejo era el 2 no el 4 y ahora ¿cómo les digo? perdón jefe es que están muy juntas las teclas mis dedos son grandes tengo dedos grandes es que el becario le puso Metro Prime final sí y fue el final 4 yo creí que el 4 era el bueno era el final el final bueno para para anunciar así bien chido esta madre tiene que 5 7 años que se anunció pues casi tiene la vida del Switch o sea todavía existía E3 cuando se anunció esa promesa ya va en primaria creo que ya estuvo ahí cuando lo anunciaron wey no mames wow esa promesa ya va en primaria o sea si tu hijo nació viendo ah Metro Prime 4 mira vamos lo vamos a jugar yo te puse Samus porque cuando naciste salió le anunciaron el logo en un intento Samus Gutiérrez ajá no mejor así le puso te llamas Metroid Prime 4 Sánchez Pérez ni siquiera Samus y pues ya no eso fue como lo más jugosito de ver destacable wey anunciaron nuevos colores para los controles ah no Pérate Pérate no colores pero ya tengo que dejar de comprar si colores quien se cree en Nintendo con sus Joy-Cons yo ya me chingué tres controles tres duals en serio ¿en serio? wow pues que haces soy de manos grandes no es culpa del Call of Duty tiene sentido ¿lo avientas? no 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 lo avientas pero como juego competitivo pues sí el driftazo sí se pone muy caro yo descubrí que el truco para quitarles el drift ya va a empezar los trucos los trucos arcanos para quitar drift los trucos de Tiangui es la terapia del enojo es meterles un papelito mira agarras un papel lo doblas y después le pones una toalla pero tiene que estar como húmeda pero caliente sobre el control no ya hablando en serio lo abres lo abres los conectas todo hasta llegar hasta el el pinche palanquita y ahí le inyectas un poquito de alcohol cocaína cocaína eso también decía un chico en la era de en la era de la pandemia de que nunca a sus joycons según esto el vato nunca le habían dado drift sus controles en su vida él no sabía que era eso porque cada semana o algo así él aplicaba terapia de shots de alcohol isopropílico en la en la como comisura del joycon aquí tengo uno como de que pero la palanquita del joycon no es igual a la del ya sé pero él aseguraba que en su vida había tenido drift o sea y este control al tacto se siente nuevecito pero ya no sirve nada 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 ajá pero entonces sí entonces entonces lo abres le echas su shot de alcohol que se empede y es lo inverso a que tenga drift le da desdrift se desdriftea se chinga la palanca llamas a la garantía y en la garantía te dan uno nuevo señor le puso alcohol solución ajá entonces nada más el shot inyectándole ajá con una jeringa pero pues es para inyectar que tenga el pilito se lo pones a la palanca porque lo que se supone que causa el drift es que los grafitos que tienen se desgastan muy rápido y se ensucia entonces con esto como que los vuelves una plasta y ya no hacen drift o sea ya no hacen el falso es que verga le suena como que la solución está en que hicieran componentes bien pero ahí nos tienen haciendo soluciones como esto es que que les cuesta sacar estas madres a prueba de tiempo o sea que te duren fácil unos 5 años pero duran meses 6 meses 6 meses en competitivo y no son baratos además no son 1.600 baros por cada bueno los he conseguido en mil es un juego ¿no? es un juego en 600 baros wow en aliexpress no en como lo fútbol obviamente o sea ya traen meses o sea ya le reducen todavía la esperanza de vida al drift si hay que darle su limpiadita ¿te ha dado drift a ti en los controles de play? si la primera vez me paniqué así bien macizo Nintendo no acababa de comprar la suscripción de playstation plus deluxe así mamona y yo quería jugar Demon's Souls y estaba así de no mames y voy a hacer stream y voy a estar bien vergas estoy en pleno stream y su monito y el monito empezó a dar vueltas así y empezó a caminar por todos lados la cabeza y así no ¿qué es que está pasando? y abrí todo el desmadre y que eran estas cosas terminó siendo stream de yo limpiando mi control pero en ese tiempo yo no sabía que se le tenía que inyectar al control sino que lo llevé con un güey que este se dedicaba a arreglar peles así de bueno pues algo de electrónica de saber este cabrón porque también me lo recomendó acá familiares y así lo llevé me le dije oye ¿puedes poner estas madres aquí? dijo sí sí a huevo al final hizo pura pendejada el idiota se chingó mi control lo vendí por marketplace en 600 pesos o algo así obviamente con la descripción ¿te recuperaste algo? no, espera le puse en la descripción pues que estaba jodido ¿no? y así me dieron los 600 pesos y luego otra otra publicación a un lado vendiendo otro control de play igual en 600 pesos y ese mismo día dije oh, qué pedo entregas hoy y sí sí a huevo pero o sea ajá un control y era el mío me lo regresaron pero reparado y ya lo habían arreglado wow me compré otro y que estaba nuevo y ya sin pedo sin broncas y pues igual conforme avanzaron los días pues volvió el drift y así con lluvia de ideas entre mis hermanos mi compa y yo fue así de y si le inyectamos alcohol es que si llega un punto en el que te desesperas yo también con los Joy-Cons les cambio las palanquitas hice el truco del papelito también lo de tallar los grafitos que tienen abrir la palanquita porque vienen selladas esas madres yo ya he destruido Joy-Cons para llegar a como al fondo del pedo y el pedo es Nintendo el pedo es que utilicen piezas culeras yo si ahorita el Joy-Cons que uso son unos este Third Party que se llaman Nixie me los estuvieron vendiendo mucho en en este en Instagram dije pues vamos a ver mil pesitos y hasta ahorita gran elección eh si también hay otra marca que se llama Ine wow también tiene diseños muy chingonos y es el mismo armazón pero con diseños este más bonitos por así decirlo lo tienes si por ejemplo estos son de Zeus órale si ya mejor porque los Joy-Cons muy caros y muy o sea yo los Joy-Cons que venían con el OLED esos ya directo se fueron a una pinche cámara este en vacío para que no no les pase nada nunca serán usados y cuando los quieras usar pum bueno sirve si seguro eh también lo pensé seguro también se van a joder porque no los uso eso fue pasado pues eh ay no antes los controles duraban antes los controles güey los controles del NES siguen sirviendo los controles del NES asoleados en el tianguis todos puteados si te compras un NES ahorita en un tianguis llegas a tu casa lo prendes y sirve todo perfecto eventualmente ¿nunca me pasó? ¿nunca me grabas de Smash con ellos? sí competitivo competitivo se le echó un un control el que venía con el GameQ y ya creo que del cubo lo único que se les ha jodido es el botón Z tengo dos controles que el Z no hagan chido curioso yo a mi cubo yo lo tengo en el top más que nada porque me demostró que era un pinche toro una vez que estaba jugando con este ¿qué te hizo el GameQ? no lo pusimos lo pusimos arriba de un refri güey estaba en la esquinita del refri y estábamos jugando y estábamos jugando Mario Kart o Bull Dash y en eso uno de mis primitos agarró y jaló el control y yo así de no seas cabrón y el cubo volando el cubo voló pero haz de cuenta que vuela se detiene porque lo jalan los cables que lo tienen conectado cae y se da un putazo con el refri y luego se desconecta y se da otro putazo de hocico y yo me quedé así de no mames y lo volvimos a conectar y todo bien así me pasó así me pasó de niño con el 64 que estábamos jugando creo que era smash este me ganaron di un patadón así como puta madre que me atravesaron los cables igual de un control porque los controles tenían cables antes y salió volando todo pero todo 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 y lo único que pasó fue que se le arrancó un cachito de plástico a la entrada de ese control pero el 64 bien hizo que también salió volando y dio un putazo y bien yo recuerdo que eso le pasó también en el 64 estábamos todos con cables pues ya sabes así del otro lado sentados ahí estaba la tele y pasó el perro de la casa y se chingó al César y todos ¿estás bien? muy bien no imagínense no bueno no imagínense si ha pasado se cae ahorita un pinche play 5 un switch hasta ahí llegó no mames hasta ahí llegó sí sí no 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 hay cabida en mi mente para una situación como esa no no el play pues con su cozo enfriamiento líquido mamo y pues el switch de que la pantalla la cosa más frágil del planeta sí 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 eran 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 mejores las cosas en mis tiempos por lo menos eran más duraderas sí no tan duraderas al menos a mi switch ya le tuve que cambiar dos veces el ventilador órale porque se chingaba órale pues qué le hace wow yo nunca le he hecho nada de esa switch ¿cuántas horas has estado jugando? yo no mi switch va a ser año de lanzamiento y nunca le he hecho mantenimiento de nada nada más una sopleteada para el polvo no el mío sí lo único que no le cambió es la batería pero pues era como el único switch en la casa y pues aquí en mi casa bueno y hace unas semanas para pagar el switch ya sí yo ya lo voy a cambiar por el dos así que no entiendo yo escuché que nos va a comprar switch todos para todos MC dinero sí es cierto sí ella también que ya por fin va a pagar fenomenoide jamás yo quería bueno y también hubo el Sonic Central amigos bueno en la sección de Mario ahorita vengo a ver Sonic Central ¿qué pasó en el Sonic Central? ah también fue TGS ¿verdad? que es el Sonic este sí Gorrás no llegó al Tokyo Game Show nos pudo haber traído contenido yo le dije justamente ahorita ya anda en China en Japón saludos Gorrás te amamos que ahí no lo va a comprometer mejor no dije nada ok ahora lo dice se llevó una camarita nada más voy a decir eso se llevó una camarita híjole ¿en qué se metió? no igual Sonic Central nos trae el Sonic Rumble que es el Fall Guys pero de Sonic que ya estaremos jugando en stream amigos ahí wow para computar y también nos trajo esta colaboración de Sonic con con DC ¿por qué quieres decir Street Fighter? con DC tú lo quieres Mario lo deseas tú quieres entrarle a Street Fighter justamente en el día de Batman sacaron una pequeña animación donde Shadow sale como Batman si no lo han visto está buena de ahí chéquenla y este y todos creíamos que solo iba a ser una colaboración así X pero de pronto resultó que no que hay planes de un crossover una serie de cómics que van a salir en marzo del 2025 donde va hasta donde Shadow es Batman Sonic es Flash Nacos es Superman Amy es Wonder Woman y Tails es Cyborg y Silver es Linterna Verde entonces ya les pusieron sus trajecitos va a ser una serie supongo una miniserie no sé qué vaya a ser pero se ve interesante tú sabes qué pedo Superman y Batman y digo Superman y Shadow no sé está raro también pues nos dijeron un poco de de los nuevos Legos que vienen que están son terrones los Legos no para mí porque no tengo dinero eso es un vicio caro ya sé deja tú lo caro ¿dónde pones esas manos? ¿dónde las ponen? siempre hay lugar para ponerlos te lo dice alguien que compró el Venator y el Destructor Imperial no mames y tardó como un siglo en armarlo yo vi todo el Behind the Seals en la sala colgados andale exacto si se vale la mesa del comedor pero no podía dejarlo yo todavía estoy en proceso de averiguar si es posible comprar el árbol Deku y luego nada más comprar las piezas que faltan para tener los dos árboles sin comprar dos veces el mismo set what the fuck que estás loco ya déjalo ir ya déjalo ir no lo necesitas para adornar tu baño wey lo vas a agradecer el día que vas a zurrar y lo veas ahí dirás en una paz interior en vez de tener ahí un bonsai en el baño ahí tienes el árbol Deku el árbol Deku viéndote con su bigote y lo otro que anunciaron pero que no y lo otro que anunciaron pero no lo anunciaron en el este Direct Resonic fue y que si no que lo anunciaron en el State of Play es que al parecer va a haber niveles especiales de Shadow de la película en Sonic Generations con la voz de Keanu Reeves entonces wow es tan Sonic eso porque porque Keanu Reeves se negó a participar en Marvel y también en DC pero para la película de Sonic dijo si si a huevos claro es completamente mi mame cuando salió en Bob Esponja wey que era Bob Esponja wey tal vez tal vez le gusta hacer cosas así o yo digo que lo agarran como en suerte lo han agarrado drogado y lo hacen firmar cosas y yeah I'm gonna be shadow let's go I need your car shadow cuando sale Sonic 3 Sonic 3 en DC este año que bonito que bonito vamos a conseguir otros boletos por Gameplan ahí está ya firmó todavía existe eso yo también me quedo así de no mames todavía hay Gameplan no mames yo honestamente justamente hablando de y cambiando de tema que vamos a hablar ya voy a hacer mi Zelda planing este lo traté de conseguir por mis vías alternas que era Amazon Japón y esas que regularmente está más barato no se logró este y dije ok voy a ir a retail como si estos fueran los 2000 a ver si me dan mi póster o algo ya no da nada amigos ya no vale la pena ir a retail yo iba en la primaria y nunca dieron nada y es que además fue por necio porque Mercado Libre lo daba al mismo precio pero tardaba dos días y dije no yo lo quiero hoy o sea fue mala planeación de mi parte y fuimos a una plaza y había un Gameplanet casualmente y dije bueno vamos a ver o sea es que Gameplanet es esa persona que que nadie quiere y además hace lo posible por ser cagante y digo no sé entonces a veces me están metiendo camisa de un sebaras hablando de eso de este modo pero wey me fui a meter al Gameplanet con toda la actitud de comprarles un pinche juego me dijeron no es que ya todos están prevendidos nada más tenemos los que tienen que recoger las personas hoy entonces no tenemos para darte a ti y yo sé cómo funcionan ellos tienen prohibido vender el juego el día del lanzamiento por alguna estúpida razón pero sí tienen y tienen muchos pero como que dedican ese día a las preventas para hacer que sus preventas sean algo pero no tienen prevendidos todos o sea fui a pinche Sanborn se tenían juegos fui a pinche Palacio de Hierro tenían juegos resulta que nada más Gameplanet los tenía todos prevendidos claro que no el que se dedica a vender juegos el especialista no quería vender ajá ajá y esa y esa es a lo que voy o sea justamente la tienda que se dedica a vender juegos no te quiere vender juegos y el jodan traguense su cosa esa yo dejé de comprarles esos cabrones terminé comprando en Liverpool en el gran opción con 10% de descuento tenía 20 de hecho tenía 20% de descuento y ya en una en una sección bien olvidada de que estaban ahí los videojuegos en medio de una isla de instrumentos musicales que se fue ah sí todavía vendemos físicos sí 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 están ahí ¿juegos? ¿qué es eso? antes tenían su sección en los juguetes ahora de plano sí los mandaron ahí al rincón ¿qué es eso? era Palacio de Hierro era Palacio de Hierro ah parece igual es parecido es parecido los dos bienvenidos los dos quien quiera patrocinar aquí bienvenidos no discriminamos también en Zambor hay ofertas muy chingonas sí Zambor no tú no Gameplanet tú no entras en esta pero eres un culero tú no juegas justamente habíamos hablado de eso de cómo es que sigue vivo GameStop o GamePlanet y que ya de plano se iban a morir GameStop ya no pues Gamers fue absorbido por GamePlanet y primero empezaron a vender celulares y Funkos y creo que ahorita sí ya de plano desapareció sí Gamers ya ya está muerto me gustaban más Gamers que Gamers sí igual había cosas regalaban mejores cosas a mí lo que me gustó un chingo fue el lanzamiento donde uno sí hacía su precompra cuando yo regresé a Pokémon que fue en Pokémon XY yo había abandonado ya Pokémon ya yo me quedé en Pikachu y me vendieron ese juego porque en el trailer era como de ay ahora es el Pokémon de tu infancia pero en 3D yo dije no mames en el 3D yo quiero vivir eso esa fue la razón por la que la saga me regresó y este y dije sí preventa ¿dónde? ya además empezaba a trabajar es que ¿cuánto cuesta eso? ya no necesito pedirle permiso a nadie este bien rebelde y en Gamers no sí si haces la preventa con nosotros te llevas unas figuritas y yo no mames sí ustedes son los chidos ese día salí de ahí con un Umbreon un Espeon y un este ¿cómo se llama? el dragoncito este de Blanco 2 es la fusión de Kyurem y Regime ajá el White Kyurem una madre así y ese monillo oye salió con juego figuritas y sin quincenas sí ajá y yo dije la asaltada más feliz de mi vida sí porque además para mí es de los mejores Pokémon que he jugado en la vida y ahora esas figuritas sí valen algo sí voy a hacer un Mario ahorita regreso mientras siguen si faltó algo de Sonic no, no ya por favor ¿a ustedes les ha quedado mal el ritual en algún momento? sí una vez no tuve que pelear con ellos porque una vez mi madre aún no mames casi casi yo había hecho mi preventa del Wind Waker que venía con la figura de Ganondor y ya este del de Uyuu y ya cuando llegué ¡uh! ya no tenemos figuras y casi le parto a la madre o estuve a dos de destruir así de aventarme al mostrador y hacerle ¿cómo que no te las figuras? ¡ah! ¡mira! están chidos están bonitos y ya sacó una de su culo y me la di te muteaste ahí sí dice Tommy en su lomito esos son los que son caritos es su verdadero dueño Tommy su cuna de su culo ¿a quién te lo rojo? ajá Andy esto está bonito y esta cosa ajá está bien perro sí hola amigos del Xenio Show ¿cómo están? bienvenidos bienvenidos y ya ese es mi mi flexero del día Zelda Zelda está buenísimo amigos este háganse un favor y juéguenlo es un Zelda más sencillo más recatado este pero cumple siempre con el tema de los puzzles siempre ahí te mueve la materia gris y eso siempre me divierte te sientes bien te sientes bien OP cuando resuelves algo y dices ¡ah no más! soy una verga luego ya platicas con tus amigos y tú sí no normal wey ¿no? y ya te sientes idiota eso me puede eso me matemáticas hijo eso me pasa siempre que juego Zelda todavía no voy a traer tanto spoiler pero hasta ahorita me está gustando un buen de hecho estoy esperando ya acabar el show para no vas a traer spoiler jamás estoy jugando justamente en la nube ya subí mi save file en la nube para seguir jugando aquí que tecnológica espera ¿qué? finalmente ponte vergas ajá ¿tienes dos switches? tengo dos switches ¿eh? ¿switch? ¿que tú no? todos tenemos dos switches todos tenemos dos switches mínimo mínimo son dos switches de hecho mínimo tienen que ser dos el normal y el ya si eres rico el light ya si eres millonario ya los algunos todos los edición especial que ahorita de hecho salió un ah la edición especial de esta Zelda si está bien bonita el este light sí pues para tenerlo nada más para la presumidera porque de hecho también este juego lo único que sí peca es de que tiene el mismo pedo que el Link's Awakening remake que como que los frames de repente se le van al carajo este y que es sorprendente es como de no mames como que mi switch jala bien vergas con un Tears of the Kingdom y el celdita bebé se le van los frames cuando salen dos pájaros en la misma toma no ya no pongas otra vez es demasiado poder ajá pero no pasa tanto como lo juegas en portátil apágalo David no se va a estabilizar hizo boom hizo capo pero también si no tienen tanto dinero para un Zelda como tienen Switch también yo les recomiendo mucho el escudero el escudero valiente que yo voy a jugar hasta pinches febrero porque soy viejito de los físicos está muy bonito está muy padre el juego es muy simple es muy sencillo sí pero tiene ese encanto que te hace seguir jugando y está muy chingón tiene muchos gags muy cagados como también el mundo del videojuego no sí no solo el mundo del videojuego la cultura geek en general tiene mucha referencia a eso no voy a aquí si no quiero dar spoilers porque muchas de estas cosas son muy espontáneas y eso es lo mágico y me gustó mucho también porque me da muchas vibes a LittleBigPlanet también cuando está en el modo 3D vamos a llamarlo en el mundo real se ve muy bonito con piezas de cartón cortadas estampas y pues por todos lados está muy padre está muy bonito está muy divertido es un celda de cajón lo mayor que tienes son los puzles es ir como página por página y resolviendo puzles está muy padre a ver si le hago algo y si no pues como que si le haces se lo recomiendo pues si un videíto o algo mira no le prometas nada no le prometas no le prometas pégame para hacer promesas pégame en la ingle me va a doler menos de hecho el diseñador que es que creo que también el que dirigió el juego se llama james torner y fue diseñador de pokémones en la era de blanco y negro síganlo en instagram está así como james torner y pues ahorita van a saber luego luego quién es porque todo su instagram ahorita es el floxy squire pero le hace mucho fanart a nintendo a sonic a pokemon y así james torner ya lo encontré el chuer el chuer y bien y bien chido porque pues tiene un estilo así como sencillito pero potente sí está muy cabrón está muy perro realmente altamente recomendado se siente el amor se siente el cariño ya me tocará hablar de él el año que entra porque la razón va a salir físico ese juego afortunadamente lo conseguí afortunadamente a muy buen precio y la edición especial que no sé que tenga de especial pero es la edición especial pero sale sale o llega hasta febrero tú te torturas porque sí no mira está bien ahorita estoy jugando Zelda y luego vamos a jugar Mari Luigi cuando llegue le voy a dar toda la atención todo el cariño sí claro la cosa la cosa es que la cosa es que lo pedí para Switch y no sé qué tan bien vaya a jalar ahí pues no es tan exigente es que lo veo como muy padre las secciones como más realistas y no sé qué tan bien se vayan a ver esas partes bueno eso sí no no he buscado cómo se ve en Switch la comparación pero en el Play en el Play corre como mantequilla digo hay juegos que no que puedes no ponerte tan mamón y lo disfrutas bien como Nier Automata ese creo creo que es de los mejores juegos que han adaptado para el Switch sí sí tiene su downgrade pero no este si no te pones tan payaso pues no es como que te afecte tantísimo ahí está a Pale por ejemplo a lo mejor si le duele jugar Plucky Squire no a mí me duele jugar Nier Automata en el Switch no está mal no está mal o sea no está mal pero una vez que conoces que conoces algo más no está mal pero no está bien no está perfecto mira al menos me da la chance de utilizar el hat compu no corren Nier Automata y el Switch sí ¿sabes? así wow el harto de chingar Javi me está enseñando sí ok y entonces ¿qué tal estuvo Transformers 1? que creo que Transformers 1 está muy verga es lo que dicen es una película es que es una película muy sencilla todavía está porque yo la neta hasta la veía como con desdén así como yo también porque yo veía los trailers sí está creo que ya la quita no diga tristemente no hice la cartulera de esta semana no todavía está todavía lo pueden ver ah perfecto en cines en universidad en las funciones esas pero acá no dos de la tarde cuatro de la tarde o el día de la comuna en universidad cuatro horarios seguramente el día de la comuna la fuimos a ver quién sabe seguramente el día de la comuna está muy chida posiblemente también en el cine es una es una historia muy sencilla es muy lineal va al grano y eso me mama me gusta mucho que sea así porque yo fui fan de los transformers de michael bade sí y a mí me cagaba porque siempre como niño quería ver a los transformers pero tenía que estar lidiando con los pendejos problemas de los humanos pinche la tercera es donde dices pasa pero ya con dificultad ya después no vi nada más sino donde salen ya los dinosaurios vi la de bumblebee la de bumblebee también tenía una reseña bueno una frase que se me quedó grabada porque era no no vuela tan alto como starscream en la primera pero no cae tan bajo como los huevos devastados es que esa escena tenían un humor que le dices porque nos dejaban ver esto de niños y además en primer plano así las canicas y es como porque esas pelotas están ahí me imagino a michael bade todo marihuana y como devastator ves que se arma con una bola de esas de devolición las bolas ya sé dónde las voy a poner no 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 puedes aparte es el modelo CGI más complejo creo que se ha hecho en el cine ah sí esa madre reventó y a Malcolm ve ahí con los becarios explicándoles y tiene que tener bolas todo esto tiene que pasar de aquí a acá la cámara la cámara derritió computadoras no sé como unas mil computadoras en el render nada más de esa madre esa película para ese punto ya dije too much este fue el último que dice Transformers Bumblebee también la vi es esta buena está bonita y han sido películas ya de avión las he visto pero ya en avión ya se vuelven se vuelven películas de nuevo género canal 5 a las 7 de la noche clásicos canal 5 después de terrores la 1 la 1 y la 2 y ya se me hacen a mi clásicos o sea y la 1 también tiene un humor bien baboso pero me encanta cuando cuando el está por allá está estaba bien baboso pero yo quería ver a los Transformers exacto que no eran humanos claro y aquí sí en Transformers 1 sí te las dieron pero el director es el mismo vato es que no 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 es Michael Bay wey no están pedidos como productores ya ya ves algo es que Michael Bay dijo yo soy Transformers el director es a Michael Bay y le caga a Transformers wey no le gustan los Transformers a Michael Bay wey nunca le gustaron aceptó hacer Transformers 1 solo porque le pagaron no porque este Steven Spielberg le pidió amablemente que por favor hiciera la puta película y por eso lo hizo se dice las historias wey ya andale ya wey ya wey ya wey ya te la pago si la haces te la pago soy Spielberg wey imagínate un Spielberg mamada Spielberg te hizo una mamada es super efectivo pero a mi me cagaban los humanos aparte no era como que una subtrama eran como 3 4 subtramas humanos y bien mensas como de no ha pagado los impuestos está enamorado de una chica tiene problemas ese wey ese wey está triste quiere que un ah porque además siempre era como el bando militar la parte como más civil el ajá si luego era como el tema más político ajá si estaba muy de huevo wey tenía varias razas de humanos el humano civil el humano político y el humano militar el militar así nos demostraron eran los militares los militares eran chidos ellos me caían bien creo que era la única subtrama que decía huevo aquí va a haber putas pues voy a buscar Transformers 1 a ver si todavía hay oportunidades si en Bumblebee los primeros 3 minutos son una animación bien chingona de la guerra en Cybertron y yo y todos en ese momento creo que todos llegamos a pensar de por qué putas madres la película no es de la guerra en Cybertron huey por qué no toda la película es así huey y luego llegamos a la tierra y luego llegamos a la tierra y más humanos también manos tristes la serie de netflix está buena que son los tres capítulos por ponerlo así de la guerra de Cybertron hay que buscarla en netflix y ahorita mata eso la voz en personaje este porque es muy caro huey es porque crees que la serie de netflix hay un capítulo donde no sale netflix porque está muy caro pues que me cobren huey hay un capítulo en donde no sale no se los pago no se los pago pinche megatron ahí huey para qué promete si no tiene la lana que ni lo hagan mejor exacto y esta de transformers 1 pues digo eso o sea no es la guerra en Cybertron o sea no es todo lo cabrón pero si los últimos minutos y te quedas con de ah no mames que pedo si está cabrón mi único pero es lo mismo de siempre con los Star Talents o estas personas que no no saben hacer actuación de voz y es que el compañerito de Optimus tiene la peor voz para hacer yo siento que la embarraron huey porque yo no digo que estén mal los Star Talents o sea está bien tienen papeles chiquitos pero no pones a un güey que nunca ha hecho doblaje a ser a pinche Megatron huey no mames como ahorita que acaban de retomar el doblaje de Naruto en Netflix desde donde lo habían dejado y pues todos sabemos que el señor don doncella pues se murió ¿no? el actor de doblaje que daba voz a uno de los güeyes de Akatsuki el que hacía figuritas de arcilla ¿cómo se llama? Saoi 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 algo así no eso es los Pockets yo solo me acuerdo de Goku así de lesbiano Deidara Deidara hace la voz de Deidara y se la cambiaron por un vato que lo hace tan pero tan mal ni siquiera lo he visto yo porque ayer lo único que vimos fue la parte en donde la parte que Javi me spoileó ayer la vimos en Netflix todo ese arco que son como seis capítulos increíble doblaje pero en TikTok me salieron estos fragmentos de donde sale Deidara peleando con Sasuke y no mames que pinche porquería y eso es más que nada y soy súper amateur seguro el vato y además el acting que es como si estuviera hablando bien normal y ahora vamos a una explosión que acabo de decir el señor que el arte es explosión o algo así ya se volvió menos es que también pues están estos estas personas que no se dedican a este pedo y luego están las personas que sí se dedican a este pedo los profesionales y se contrasta muy cabrón sí contrasta horrible demasiado pero bueno vean Transformers 1 está buscando vean Transformers 1 antes de que la quiten de carne antes de que la quiten de su cine creo que todavía está toda esta Beetlejuice esa también véanla a mí se me hizo también muy divertida tenía todo para hacerlo mal y afortunadamente lo hizo bien si sales de ahí con una sonrisa si la quiero ver espero todavía alcanzar en mi cine favorito el cine de torre está padre si quiero verlo en el cine eso si quiero verlo en el cine vi primero la del 89 para refrescar la traba porque me acuerdo que la vi muchas veces en el 5 pero no sabía ya no me acordaba de que trataba y wow gran sorpresa no me acordaba que Beetlejuice en la primera sale como 5 minutos en toda la película sale muy poquito si me acuerdo la película se llama Beetlejuice y el vato ni sale es que desde ahí porque salía muy caro ponerle el maquillaje preferían poner a los humanos normales y está chido pero no eran humanos normales eran fantasmas eran fantasmas justamente le va a cazar lo que está chido de la película nueva es que usan mucho efecto especial práctico y que da esa sensación como de película hecha a mano con amor si muchos este pues mucho disfraz mucho maquillaje mucho este stop motion y este está bonito está bonito todo eso eso está bonito está chido si véanla y pues ya amigos no sé si quiera empezar a los comas que más vieron este ya empezó walking deck darrell dixon temporada 2 está buena agata llevamos 4 capítulos what the fuck la serie más barata de disney y se nota porque empezó a hablar como tiktoker veanla veanla la están viendo alguien la está viendo no 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 yo ya estoy viendo el pingüino el pingüino verga que buena está el pingüino esta chida la que buena esta chida ya dos capitulatos tres capitulatos ayer salió la creo que me la voy a espirrulear ya cuando salga todo si están largos los capítulos ya pues a lo mejor hablamos de ella con spoilers al final este pero si vean está muy chido es interesante este terminator 0 terminé como recomendé pero nadie me escuchó pero si te escuché ya la vi si ya la vi te gustó me hizo enojar muchas veces me hizo enojar muchas veces y eso está bien porque eres tan estúpido we por qué por qué la viste en español viste el niño que habla como adulto sí oye no puedes hacerle eso con un chaparrito oye mi papá vamos a salvar a mi papá mi padre es la verga aquí qué pedo mi padre es el barato reproductor masculino conocido como pene aquí está chelada si me lo has visto Roy ve ahorita mismo está cortita también 20 minutos cada capítulo son como 10 8 8 8 8 corto también ya se estrenó la nueva temporada de re cero amigos re cero que está perro también escuché con un capítulo de una hora y media que no he visto porque Dios quién tiene una hora y media dan dadan ahora ya está con los subtítulos que este nos merecemos en Netflix y también gracias Lalo por corregirlo y también ya viene la aventaron toda toda la temporada o van a soltar la ah eso sí no sé pero ya está búsquenla veanla está bien chida gran animación no sé si va a ser lo mismo que vimos en cine pero lo del cine sí me dejó así con ¿qué me está pasando aquí? mucha mucha acción hasta cuando están platicando hay pinches tomas de acción o sea ahí sí está todo animado hasta los fondos este Ranma también ya va a salir vaya ya va a salir amigos la van a ver sí quién está emocionado quién está asustado quién las dos estoy feliz y asustado es que sí porque puede ser que la cague nunca se sabe con estos remakes yo creí que el de Shaman que iba a estar chido y me aburrió y ya lo de yo creí que el de Digimon iba a estar chido y lo mismo solo porque amo Digimon la aguanté pero sí estaba bien mal la arruinaron a mi chiquito me la arruinaron ay no pobre chiquito este también amigos este My Hero Academia ya va a acabar la temporada hasta irte va a haber película también y va a haber película también en Cinépolis consigan su preventa ahora en Cinépolis click con su combo no les dan su tarjetita güey no les dan su tarjetita nunca hay nunca hay se las clavan los Cinépolitos no 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 es que no haya es que no se las ha uy historia de Cinépolis si transformas uno que se me olvidó contarles estábamos viendo la película y dos veces se les fue el audio y se les fue la imagen en Patio Universidad y yo dije están cocheando los Cinépolitos el clásico que todos empiezan a chiflar así cámara se siente re feo cuando tú eras el Cinépolito porque se empiezan a poner alrededor de ti tú estás no por favor aquí yo solo venía barrer yo estoy cargado de los baños salió un grupo de mamás a atacar el Cinépolito para que regresara dos o tres veces tuvieron que regresar no ames no ames yo dije y así como ya tenemos que si yo la cago en los carteles bueno si hay una cagadera en los carteles es mi culpa si hay una un cagadero en los subtítulos es malo pues ahí dije no ames vale como una vez una vez justamente que fuimos al Cinépolis y estaba ahí vale si era Cinépolis si era Cinépolis y se acercó a ayudarle a una señora y yo wow eres un Cinépolito trabajando sigue en su papel el Cinépolito y si usa sus puntos antes del 33 de diciembre este le van a dar ahí una de las palomeras que no se vendieron chelé señora chelé y ya ay güey es que pobre señora se veía muy desesperada güey pobrecita hiciste tu buena obra sí y después nos habló feo un Cinépolito por el ya ayudado ah sí estoy moviéndome sí si me permites me estoy moviendo y yo a la verga se le está pasando del culo esta persona está teniendo un día muy malo también último anuncio creo ya salió Uzumaki en HBO Max Naruto no 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 ya sé ya sé de Junji y se ve bueno no la he visto porque para mi desgracia van están sacando como poco a poquito los capítulos pero se ve bonito chequenla y pues a ver si les gusta ah bueno sí noticia ya ya acabe House of the Dragon temporada 2 wow cuánto sueño me dio wow cuántos cuando quieren expandir no mames la trama la trama del tío en la casa embrujada hija de dios haz algo haz algo que sirva de algo tanto peyote hijo de la chinga wow sí véanla porque el chisme está bueno pero es una novela pero valiente no he visto ni Game of Thrones mira si quieres ahorrarte ver House of the Dragon cuenta por ahí Mario que hay un capítulo donde te cuentan toda la trama de House of the Dragon hay dos dos capítulos hay dos mejor vean esos dos capítulos y ya y con eso uno es la reina guapa cuando está cuando cuando Jeffrey le está presumiendo mira aquí este pasó esto y luego la segunda es cuando la única que lee se lee la historia de lo que pasó y le está contando al señor Davos así como de ay mira esto pasó en los tiempos y la chilla no no quítalo quítalo no nos espolio la niña ya acabaron Game of Thrones nos faltan cuatro capítulos cuatro ay ya lo acabaron entonces una sentada y ya no creo porque son un poco largos los cuatro capítulos en total ya son como cinco horas y creo que este fin estuvimos muy ocupados no pudimos verlo pero esperamos pronto ya les estaremos llegando pero pues ahora es hora de los cuatro capítulos para los capítulos de la Copa Lips donde todo se va al carajo este es hora de irnos al carajo con los comentarios amigos esperemos que ahora si Mario lo haga bien y vea a Dark porque al parecer lo odia tanto que ya no lo quiere leer wow primero que nada voy a leer comentarios de Dark porque es muy largo yo no comenté ¿de qué hablas? te echo ganas de Dark 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 dice ya no voy a decir Mario no voy a decir nada Mario nada perdón como supiste antes de antes de ver el capítulo no pues gracias David esta temporada de vacaciones de los fenómenores los regresó filósofos en mi contra que no les di para que me hagan que no les di para que me hagan esto posdata si David si me rompiste el corazón perdón perdón wow te estoy tratando de inventarme apenas están empezando a dejar de ver las cosas de Disney se tardaron bastante yo dejé de verlo desde el rey león y después traté de ver todo lo de Pixar hasta que los obligaron a hacerte Story 4 cuando era algo que ya había concluido perfectamente en la 3 iba a haber la 5 amigo así que justamente este Abby nunca había visto el jorobado de Notre Dame y yo hace mucho que no la veía no mames que película tan no Disney es esa cosa creo que es el peor villano villano que si es un villano si si o sea el villano de esa película es un viejito pedorro que se quiere que se siente muy enojado con una morra porque le dice adiós además porque me siento cachondo con esa morra este de color de pantone de piel específico así que ahora quiero que sea mía o que no sea de nadie y ahora pueden verla en Disney si es cierto el anime de Terminator si quería verlo pero no tengo Netflix yo se aplico la de te engañé no tengo Netflix vamos a ver la reforma que aburrido ya corran a pale es tan fan de marvel que los lleva a juegos feos no es cierto pero el rival va a estar chido ya cuando sale eso eso también no sale hasta diciembre en diciembre o algo así mira en diciembre en diciembre en mi trabajo me dan como una semana libre hay que jugar va tu rol lo vas a jugar en marvel ¿te vas a entrar al rival? ¿overwatch? no creo pero es overwatch pero con marvel pero overwatch ya está muerto también pero con super poder marvel lo va a revivir va a revivir el género ah no creo sale galacta galacta lo que dijo javi y si galacta la galacta wow 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 salió de control lo que dijo javi salió del corazón es muy cierto está muy cabrón que puedan hacer eso de borrar juegos de tu catálogo ese es el problema de las cosas digitales mañana porque un juego buenísimo fue desarrollado por un enfermo mental lo van a borrar así hayas pagado por él no sé por eso sigo siendo partidario de los juegos físicos como que por puro romanticismo arriba los viejitos necios porque ya perdimos en mi caso que hueva salir a bajar las escaleras por mi juego que viene de hambre que hueva ir a un big planet y que no te vendan el juego que tiene nada para levantarme de mi silla uy señor no aceptamos tarjeta híjole no aceptamos dinero aquí no aceptamos dinero pobre esas tarjetas de nintendo oficiales nada más es pagar porque tenga la carita de mario el envoltorio y el logo de nintendo porque hay mejores mitad de precio astro es con las tarjetas de ah ya las de prepago ah no de memoria ahorita la de snorlax de un tera si la quiero solamente es por que tenga snorlax exactamente astro es contendiente al gothi el copia completa de mario contendiente al gothi la verdad es que yo no digo que sea malo eso lo que mejor se debe hacer es copiarle a nintendo y hacer su versión la verdad es que yo no digo que sea malo pues muchas de las cosas ya están inventadas pero si se hace divertido está chido yo quiero el astro a ver que tal wow si hay que jugar se ve bonito mario queriendo decirles a todos que se había comprado su playstation 5 en el tianguis y traía manchas de sangre y que por eso no traía base y no lo dejan hablar verdad que malo que feos pero ya que mal pedo fue genial que en un frame estaba pale al frame siguiente no estaba wow la pc 5 pro es todo lo que la pc 5 debía ser pero sin editamentos eso de pagar muchísimo más por una consola sin el lector sin la base y tal vez hasta sin el control está manchado besito para javi sin el cable de corriente ya algunos vienen creo que el mío venía sin carga gracias davy buen doblaje del chile morro eres el mejor está leyendo el comentario del video pasado creo que me salté cosas eso pasa por abandonarme si hijo de su que horror creo que me salté cosas eso pasa por abandonarme como 4 semanas y lo peor ignoraron mi mensaje al respecto del bumblebee y lo hicimos la anterior vez lo siento ah no como se llamaba esa película palomera bumblebee muy bien lo siento dar may por no haberte leído youtube odia tus comentarios al parecer que muy basado bueno también tom one nos deja unos comentarios por fin hijo de su que quería show y no comentaba a mi me regalaron boletos para ver the marvels y nos terminamos saliendo a media película nada tiene sentido al final fue una hora de querernos vender basura y una hora de ver basura en batalla así que no aún de cachucha la peli apesta y lo de tus dos horas es el madame que fea forma de enterarme que a javi le gustan con sorpresa que bueno que su versión chola y grosera no acabó de desplazar a pale como héroe a ti si te gusta la papaya ¿verdad? pale le gusta hay gente que dice que le sabe como a vomito la papaya por el olor también bueno pues es que depende no sé de qué estamos yo estoy hablando de la fruta no es ustedes como la de cochinos pues depende ¿no? ¿cuántos tiempos lleva el sol? ¿cuánto lleva? en licuado no sé donde guarden ustedes su papaya cuiden su papaya muchachos refrigeren refrigeren bien su papaya van a hacer un licuado quiten las semillas se la van a comer entera Tom Ward dice bendito show ya lo extrañaba efectivamente no me llama pero ni tanto la de Agatha aunque su personaje en WandaVision me agradó no creo que dé para toda una serie de ella y sí estaba casi hypeado con la nueva versión de PS5 pero efectivamente es puro pedo para sacar más land creo que más que corregir errores es un pretexto para seguir dando de qué hablar y seguirte vendiendo su consola base de hace ya tres años pero como está mejorada te la dejan ir al mismo precio de esa consola base y hasta más aunque dichas mejoras sean superficiales obvio no cambiaría mi PS5 Pro digo por otro pero me parecía una buena opción para los que aún no le atoran aún no la opción para los que todavía no se compran el PS5 es comprarse el PS5 viejito porque está más barato por alguna razón no se han comprado el PS5 yo por ejemplo no me lo he comprado porque todavía tengo un chingo juegos que jugar hasta en el Play 4 y pues todavía no hay una razón para mí de peso para tener un Play 5 cuando se acabe todo su puesto ya llegaría ya el backlog del Play 5 me dirá bienvenido vas a jugar en Spider-Man 2 y Spider-Man 2 no mames Death Stranding 2 y Death Stranding 2 si si hay Astrobot sale este año si Astrobot si y 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 ¿Tú vas a comprar el nuevo PC 5 Pro este mi querido Roy? Nah para que si ya tengo el Play normalito para que compro el otro y es que wey es un esfuerzo comprarse un Play 5 como para que todavía ellos digan o sea con el Switch de cierto modo tiene un precio especial como para que comprarte el OLED no se sienta tan gacho como un gran gasto y si consigues buena promo lo puedes llegar a conseguir hasta en 6 mil bar pero el Play si dijo ay no 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 si lo quieres te va a salir en ¿cuánto? sale 20 y algo ¿no? 17 casi el de 30 aniversario que sacaron es el que cuesta 20 ahorita sí y ya no hay y ya no hay ya no hay son unos malditos desgraciados 12 mil 300 unidades váyanse al diablo y se les acabaron ni con eso le gana el Switch ok Tom Ward dice nada algo que algo peor que las pinches figuritas piñatas de McDonald's es que el pale no me haya ofrecido a un mercancía de Yogi ya sea versión Kitty o algún otro crossover obvio le voy a adorar a lo que me ofrezca lo que sea incluso si es su culito vale no mames dice Ale porque a mi nunca me invitaste a jugar Yugi Laberinto se oye de ultra bolas cuando lo armamos que puse voz de bebé jajaja pinche cierre no está divertido es muy tedioso pinche cierre tan cagado jajaja F en el chat por eso no me acuerdo cuál cierre y lo vamos a dejar así muy bien luego ya viene Banana dice si los juegos indie son los mejores del mundo mundial fin de la discusión amén jaja bromis buenos días buenos días Marta 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 Martín dice he visto echar más veneno amigos que amigas ¿cómo? ok he visto echar más veneno amigos que amigas 1.50 ah caray vale más no hay comentario descifrado ahí no hay comentario descifrado vale más yo sí lo tenía pero lo iba a alburear vale más un buen amor que mil costales de oro un buen amor que mil costales de oro efectivamente vale más se convulsiona durísimo alguien se convulsionó mi amor ¿por qué por qué describes todos los elementos del humor de Javi menos los gritos son parte de su humor no es que es parte de su personalidad del grito sí sí es parte Jaime Volteretas también terminó haciendo pokémones con Game Freak ese es este el que les acabo de decir James Stormer el Stormer ajá James Stormer James Stormer hijo de ya llevo dos ya llevo dos comentarios descifrados esta vez mulaca mulaca 619 ¿por qué 619? porque le gustó mucho qué comentarios estás leyendo ya estoy buscándolo en orden de publicados supongo no sé ya sí ah ya la novia de Paolo perdón es que lo escribí tres veces porque creí que no sé había Dios había enviado disculpenme lo siento mi novio los ve y ahorita ando con él andamos viendo el senoshow y sin ver ¿qué? buenos vlog wow esa historia está avanzando muy rápido ajá saludos Yadzi dice Paolo me da risa porque Paolo le llama chichi podcast y cuando me habló de ustedes me saqué de onda creí que era porno ajá creí que habría chichis casual ¿eso fue antes o después de decirle que sí? Jadzi le dice a David si soy real David hola eres real hola o más bien hola síguenos ¿verdad? Martin regresa y dice yo veo jajaja yo veo a mis primos mis sobrinos y así me pregunto si somos racistas al ser como somos tal vez tal vez Martin dice pues es un simple y ya no chute que con las madres es un hero chute el anciano le agita el puño al cielo bueno en los videojuegos hay tantos videojuegos que hay que catalogarlos con algo porque si no la gente se emputa y te estás menseando el padre ¿sabes que es un hero chute de mi querido Roy? un hero chute nunca había escuchado eso wow overwatch es un hero chute ay no seas Martin dice pero entonces es la novia o no no me quedó claro es la novia hasta que alguien dice en voz alta que Johnny Depp solo sabe ser Johnny Depp sí pues eso todos lo sabíamos desde Piratas del Crime no me había imaginado que ella escribió aquí dice Paolo no me había no me había imaginado que ella escribió aquí ya me dijo que te dio que le dio pena ponerlo tres veces existe un botón de eliminar banana dice mis favoritos siempre será celeste ahí les va mi lista de indies Dios mío santo hijo de Dios está buena está buena la recomendación Chris hermoso arte forever forever y debo jugar Neva no es parte del forever wow lo rimó versos sin esfuerzo del mismo estudio del zorrito Greek Memories of Azul ese lo tengo en mi lista está bonito hecho por manitas México ese sí cierto es un mexa también ajá fuego azul o blue fire es muy bueno aunque le recomendaría tener un mapita o usar una guía Shady part of me el arte es muy bonito la música y la jugabilidad la historia te hace reflexionar Shady Mulaca como ya lo habíamos dicho Shady part of me Mulaca es sobre la cultura indígena Taraguara Taraguamara 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 desarrollado también por manitas mexicanas Haiku de Rubble es un metroidvania muy amén Lost in Play es de muchos puzzles una carta de amor a las caricaturas leí algunas leí alguna vez por ahí no lo jugaste no te está poniendo los que ya jugó ah ok es de muchos puzzles una carta de amor ah es una lo de una carta de amor a las caricaturas es lo que leí a los monstruos in Moss un juego tipo plataformas y puzzles el tema se centra en una historia difícil la represión y una pérdida Figment y Figment 2 otro de mis favoritos si les gusta la música esta saga es muy buena el arte es hermoso y va del pensamiento humano wow Little Nightmares no hay nada que decir Geometric Sniper está bueno para pasar al rato disparando la historia es algo triste yo quiero juegos fácil felices Ori 1 y Ori 2 el 2 fue el que más me llegó al cocono valiant hearts de Grey wow porque todos tus juegos son tristes si también es triste si les gusta la historia este juego es perfecto también para hacer la primera guerra mundial un juego de puzzles y aventura New Super Lucky's Tale ahí está ahí está es feliz jueguito de plataformas muy entretenido todos mueren al final joya de juego fue joya de juego estoy ansioso juego metalero Lost in Random perdido en el azar me gustó perdido perdido en Luis Javo random me gustó mucho la historia sobre todo los mensajes que te van dando a través del juego y ya actualmente estoy jugando uno que se llama Fe y el Hollow Knight no es cierto ahorita está atorada en el en el feltubre que está haciendo ella síganla en Twitch el tubo cabrón uno diario amigos y lo está haciendo en las mañanas mientras ustedes están haciendo su cafecito pónganse Twitch banana-felting y va ahí por eso siempre me llega en las mañanas ahí está haciendo su feltón Mulaka se llama Mulaka ah no se está diciendo Mulaka se llama Mulaka este Roy tienes es como un top 3 o un juego como indie que digas mi favorito Hollow Knight silkson y otro no hay más Tunic también solo Hollow Knight Tunic a Tunic es bonita no no banana dice top 3 jajaja yo puse todos los que he jugado ups ups tops son muchos ay el Stardust ese también lo he jugado pero muy poco realmente bicho franco dice recomiendo mucho jugar el Uber Cook 10 inténtenlo jugar y haga un vlog con esa experiencia ya lo jugué con bicho franco casi me lo casi me lo decapitan al carnal no yo no es que a mi me da miedo jugar Uber Cook con ustedes como un año deberíamos de jugarlo pero también me da miedo jugarlo es poner a prueba sus relaciones amigos jugar eso y Xenomenoide cerró sus puertas esa trágica noche de octubre Lash dice llevo queriendo ser parte de esta experiencia no Lash yo te amo no quiero que no 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 si si Dark Mind dice el David con la realidad totalmente alterada presionando todos los botones del senoshow para llamar la atención de todos y lo logró el padre en un bazar cantando me enamoré de ti en un bazar un sábado a mediodía que me refiero me voy solito si sabemos me enamoré de ti en un bazar revista ahí está wow esta referencia estuvo muy es horrible comprar a distancia sobre todo porque luego en lugar de llegarte tu edición especial que compraste con tanto cariño y que ya se encuentra agotada te llega un paquete de pañales o toallitas sugerentes una vez me llegaron galletas unos bombones de chocolate bueno te dijeron como regresa las galletas si me dijeron regresalas y luego ya después si fue con amazon y ya después fue como de ah no ya quédatelas ya te mandamos lo que pediste quédate los chocolates y yo ah huevo premio yo en ebay pedí una de las películas de sonic que venía con un cómic y llegó y no venía el cómic y me quejé con el señor oye no viene con cómic y me dijo ay lo sentimos regresamos tu dinero y te quedas con la película y usaste dinero para comprar de nuevo la película pero ahora se conectó y se lo vuelves a comprar gracias por regar pues no sé entonces ya quita el placeholder porque lo voy a seguir comprando hasta que me llegue hasta que tenga un cómic yo tengo una visión soy perseverante este paulo dice jaja estaba hablando con yatsini y y a una palabra grosera se aprendió los nombres de david y mario solo ustedes los reconoce y a palesum no dice palesum palesum el chico de la voz grave y cachondo ok cuidado yatsini no 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 está muy bien yo cobro yo cobro si hiciera un onlyfans cobraría por audios cachones hola es una posibilidad pues eso es la voz de aquí güey como hay un chingo de morros o había un chingo de morros en tiktok que hacían eso y le estaban de la verga y culoso o de tiktok pinche mario güey porque me cagas yo creo es que ya relaciono tiktok contigo perdón likes dice fusión de cortinillas likes dice juego de supervivencia y construcción no inventes pales porque querrías jugar a la vida real de adulto nadie quiere ser adulto nadie quiere ser albañil uno de nuestros nuevos usuarios se llama ariosto junior dice buena charla pudisteis jugar a bloodless bloodless los bloodless alguien jugó a bloodless sin sangre lo voy a buscar nuestro nuevo amigo digo ario nos acaba de recomendar lo que es likes dice uff si quiero una cortinilla de seno chisme se no chisme se no chisme lo bueno es que también mario le mueve al laughter este se la va a armar se no chisme ve ahí la diferencia para él es que yo no prometo nada él le está poniendo palabras no ahí estoy ahí estoy estoy haciendo una orden que yo soy que yo soy nuevo ya te enjadearon eso mira a ti a ti te meten en problemas yo me meto en problemas si nada más te pongo chisme en cómics en cómics en cómics ni siquiera el mismo agar ni siquiera el mismo fondo el seno chisme date date y nada más va a aparecer ni siquiera va a ver un blur ni nada nada más como muy maker transición de powerpoint yo digo que paolo hizo una cuenta falsa para escribir como su novia pues al parecer no al parecer si existe esta yatsiri y cree que pale es sexy sabemos que no es paolo porque paolo encuentra javi sexy ajá o sea cada quien escogió ya uno muy bien ya sí cada quien escoge su seno sí 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 y ya tendrán a uno izquierdo y a uno derecho muy bien dharma por último regresa a decirnos davy revendedor me consigues la espada maestra réplica de un metro que se ve genial y bien bonita te puedo pasar un pale como forma de pago va ya tenemos uno para que querríamos dos esa es la respuesta a lo mejor uno imprime y el otro si hace los videos y ahí fue cuando tiene otra personalidad no fue yo fue patricia indies el silso va a salvar el clín póngale fin a este comentario y lo revisaremos en 2030 a ver si para ese momento ya salió quién sabe si viva para ese entonces oh dios el padre sería todo un dictador yo lo veo en la presidencia reestableciendo la esclavitud si tiene manos puede trabajar y si no las tiene le hacemos unas con tecnología 3D un ganchito no han visto Mushoku Tensei indignada indignamente completamente indignamente completamente javi si ya volviste para este momento no lo está dales un zap a los tres que están ahí junto a ti no vieron Mushoku Mushoku no es no es el anime del venado el venado ese es este se llama chica chica esa si la vi yo no lo he visto Mushoku Tensei yo les no sé algo de trabajo no sé hay maguitos y cosas así no me entiendo Mario me haces el mismo trabajito que le hiciste a Paolo perdón que trabajitos haces no sé amigo no sé no sabía que hacía horas extras se llama el martes de stream fulen al pale pale podrías dejar los chistes en los comentarios o algo ahora tengo curiosidad de que ibas a decir que es funable ya no me acuerdo pero seguramente era algo clasista seguro hola paletín como te va que dice la vida de la intuición wow sello los dejo de sello sello los dejo de seguir que fuerte sello sella que fuerte ya le voy a dar van pero te queremos si haz ya 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 sé como se conectaron las neuronas me costó trabajo quiero mi logro pero mi logro sea el viejo y abandonador efectivamente llegó el arco de paolo en una relación este no me lo quiero perder al final de este y a mí me ignoró mario indignante jamás pensé que esto pasa marita ya no los quiero le da manita abajo no dar mario el pasado ve lo que provocas perdón amigo ¿por qué? ¿por qué podrías darme? ya sí déjenme ver si no se me va ninguno porque ahora ya me los escondo según yo pues ya el último era el de después ya no no parece ser que hayan más sí muy bien muchas gracias eso fue todo estuvo largo pero rico eso ¿qué? Roy ¿dónde te podemos encontrar? Roy Díaz General en cualquier lugar en casi todo qué buena onda qué suerte búsquenlo búsquenlo también le gustan los videojuegos y les hace ojitos a todos y venir al cotorreo ajá esperen pronto vamos a ver si armamos algo para los Game Awards que se aproximan en dos tres meses ajá y alguna otra cosa a ver si jugamos un Smashito un Overcooked Mario Party Jumbo Dio ¿cómo se llama? ah un Jamboree Pokémon Pozo League sí 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 siento que me va a dar una madriza me entrena desde ahorita ya hablo todo y ahorita colgamos y ya me voy a jugar ajá nomás para prepararme vean nuestros videos con ellos están buenísimos son de hace muchos años en otra galaxia muy lejana y gracias a todos por habernos visto dejen abajo sus comentarios de qué están viendo qué película están viendo qué serie están viendo qué juego están jugando exacto y cómo extrañan a Javi ya díganle que regrese ya díganle que la de chambear se la sepa así sigue con nosotros nada más que que muy trabajador puro perro vayas lo censuraron ajá me censuré yo solito estaba muy funable ajá el comentario estaba muy cabrón el regaño te quiero te quiero Javi eso que vieron solo lo escuchó Javi ajá le va a marcar oye me zumbaron los oídos júrale cabrón ya sabes que con eso no con eso no está muy extraño nos vemos en el siguiente Ceno Show donde tal vez y solo tal vez Javi se digne a regresar a casa nos va a traer muchos tictitos y muchos este cosas shorts y así dice dice ay perdón no se me ocurrió nada chistoso no se me ocurrió chistapo no se me ocurrió no se me ocurrió no se me ocurrió nada chistando no se me ocurrió lo AB D